¿Qué es la justificación de los festejos de aniversario? ¿Qué es la justificación de los festejos de aniversario? En la ciudad de Cochabamba estoy dirigiendo una maestría en estudios agrarios y planificación del desarrollo rural. Entonces hay obligaciones de orden administrativo académico y también de docencia que cabalmente esta semana, primera de abril, tengo que cumplir allá. Pero quiero aprovechar y dejar algún mensaje, una felicitación a la carrera que me ha acogido desde que era estudiante de la misma. Entonces agradezco al mismo tiempo a los estudiantes que esta vez se han organizado mejor que en otras situaciones para tener la oportunidad de darle un sentido más académico, científico, social a este aniversario de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés. Me han pedido que pueda hacer una pequeña reseña del momento constitutivo de la fundación de la carrera de Sociología por un lado y por el otro, ya haciendo un salto un poco encarrocha a la actualidad, ver qué rol debe jugar el sociólogo en la coyuntura actual, qué oportunidades de trabajo tiene, cómo puede contribuir al paradigma del cambio social que siempre ha estado presente en la carrera de Sociología. De la manera más breve, voy a responder a esas preguntas. Alguna vez he señalado que en 1967 se fundó una sección de la Facultad de Derecho de San Andrés, sociología, es decir, sociología era parte integrante de la Facultad de Derecho y tenía de forma experimentada una sección de sociología. Ahí se contribuyeron personalidades como Pablo Ramos, Mario Miranda Pacheco, estos dos que estoy citando, por ejemplo, eran de las facultades de Economía y de Filosofía. Pero también hubo otra gente de iniciativa de la propia Facultad de Derecho que llegó a ser el primer coordinador de la carrera, es el doctor Jaime Moscoso, que él se hizo cargo inicialmente de esto. Lo interesante es que es un momento que coincide con la emergencia a nivel planetario de una discusión sobre lo social. es un debate que es paralelo, por ejemplo, por ejemplo, a la revolución estudiantil en Francia con Convendit, la revolución estudiantil es casi paralelo, si se dan ustedes cuenta, por ejemplo, a la guerrilla de Che Guevara en Bolivia. Hay todo un desarrollo anterior y posterior a esta fecha del 67, de un desarrollo importante de la concepción de la Iglesia renovada, la Iglesia comprometida con los sectores populares, etc., que también va a confluir en esta emergencia. Entonces, no es casual que surge esta necesidad dentro de la Facultad de Derecho y se haya dispuesto en ese momento de la intelectualidad más clara y más comprometida de ese momento. Ya después, como ustedes saben, en 1970 recién se funda la Facultad de Sociología con el padre Mauricio de Febre, del que habría que hablar seguramente de manera separada, no en una entrevista corta como esta. Se han escrito libros, se han ya delimitado, incluso estudiado la evolución de su pensamiento, del pensamiento de este sacerdote o glato, en tesis de la propia carrera de Sociología, en tesis en México, etc., que no están separadas de esto. Pero es parte de él, Mauricio de Febre, fue parte de Isado, de la Iglesia, que precisamente, como señalaba, estaba imbuida de este pensamiento de compromiso revolucionario de la propia Iglesia en el que hacen de los países, sobre todo de América Latina. Entonces, bueno, hay cosas que, tal vez un poco como anécdota puedan servir aquí. Yo soy, felizmente digo, sobrino de Sergio Almaraz Paz, cuando estaba saliendo, un año antes de salir bachiller en la ciudad de Cochabamba, hablando con Sergio Almaraz Paz, que lo escuché decir, y hablando conmigo también se afirmó esto, de que él en realidad dejó el estudio de Derecho porque él quería estudiar Sociología, un hombre joven, y dijo, como induciéndome a una posibilidad de responder a esa pregunta que todo bachillero que está saliendo de la secundaria tiene, me dijo por lo que hemos hablado, etc., me parece que podrías estudiar Sociología en mi tiempo, no ha habido, este año, por decir el 67, se ha afrontado una sección de Derechos, una sección de Sociología en Derechos de la Paz. Entonces yo me vine por ese entusiasmo aquí, y sin duda después costó mucho tiempo en el pensamiento boliviano reconocer verdaderamente a Sergio Almaraz como uno de los reales y efectivos sociólogos, en el sentido estricto de la palabra. Yo recuerdo en ese tiempo, y tal vez esto valga hasta la actualidad con toda certeza, que, bueno, él reflexionando lo que decía, así como Aristóteles dijo que el hombre es un animal político, de alguna manera se podría decir que el hombre también es un sociólogo, un animal sociólogo, pero ¿qué lo distingue del resto de la gente? Es su objetividad. Esto nunca me he olvidado, y he tratado de seguir en parte, que él había descubierto la esencia de la justificación de la Sociología como ciencia. Él decía, no, el sociólogo, o el cientista social en general, el verdadero cientista objetivo de la sociedad, ve los fenómenos como son en realidad. Es decir, lo que diría Durkheim como hechos sociales, ¿no? Esto es lo que lo diferencia del resto de las profesiones y de la gente común, porque todos tienen un pensamiento sobre la sociedad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el sociólogo no ve a la sociedad y a los fenómenos sociales, a las instituciones sociales, como quisieran que sean, sino como es en realidad. Y a partir de eso puede diseñar planes, programas, proyectos, pero parte de lo que efectivamente sucede en la realidad. Esa es la diferencia del pensamiento común al del sociólogo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros vemos en los políticos, sobre todo en los famosos analistas sociales, qué sé yo, que están más ceñidos en la coyuntura, que velan un pensamiento de el deber ser más que el ser. Entonces, están más proclives a un pensamiento de tipo más filosófico, hasta metafísico, ¿no? Es decir, por decir, en la discusión actual, la comunidad, la economía comunitaria, sobre todo del sector rural, del sector urbano, que vivimos en la actualidad, que está reconocida en la concepción política del Estado, un pensador social, no un cientista social, puede ver en cómo debería ser esa comunidad, que la propiedad debía ser social, que la asamblea decide todo, qué sé yo, se está figurando una cosa del deber ser. ¿Sí? En cambio, el sociólogo no va y por eso su metodología es la de descubrir todas esas relaciones que existen, pero tal como son en la realidad. Y a partir de eso, plantear alternativas, pero no, digamos, compararlo lo mítico con lo que sucede. Esa es la diferencia. Y eso es lo que Sergio Almaraz dijo, lo que diferencia de un cientista social a un analista común o a todo individuo socialmente comprometido, es que está viendo y parte todo su análisis de lo que ocurre en la realidad, no de lo que quisiera que ocurra. Bueno, ese, para mí, es la clave de la sociología y fue la clave de él. Él era, tenía un compromiso de liberación nacional, era de tendencia de capitalismo del Estado, de nacionalismo, en el buen sentido de la palabra, pero tenía una porción política, pero él partía de lo que existe. Por ejemplo, al ver la revolución del 52, él dice esa famosa frase, ¿no? La revolución no es, no es como un escaparate, dice él, donde uno puede escoger lo bueno y dejar lo malo. la revolución es un proceso donde están las cosas buenas y malas y la objetividad y lo que, y si nosotros no queremos ver desde el balcón ese proceso, tenemos que tomar las cosas como son, con sus luces y con sus sombras y a partir de eso plantear una mejora, no decir, bueno, esto podía haber sido socialista porque los mineros habían sido la vanguardia de ese proceso de liquidación del antiguo régimen y llegar a la conclusión de Guillermo Lora de que las masas no estaban a la altura del programa. No, el programa tiene que estar a la altura de las masas, porque si no es una es una metafísica. ¿Sí? Entonces, él tuvo esa habilidad y a mí me parece por eso que no se ha rescatado tal vez se lo ha estudiado desde el punto de vista desde la evaluación del proceso largo del 52 al 85 del capitalismo de Estado de todo esto pero no en esta suecencia sociológica que se puede ver en toda su obra sin partir de lo que existe. Si no, no se es sociólogo según él. Yo comparto plenamente y hago propia esa idea. Entonces, mezclo un poco esto de digamos una experiencia individual con esa conjuntura universal porque creo que he vivido de alguna manera en ese proceso constitutivo, soy parte de ese proceso constitutivo. Yo como bachiller que quería estudiar algo apropiado, yo por ejemplo soy del Colegio San Agustín de Cochabalba que solo preparaba ingenieros pero había algunas excepciones yo por ejemplo que me dediqué a lo social. No debe ser casual porque por ejemplo Álvaro García Ingeniera también ha sido muchos años después por supuesto estudiante también de ese colegio San Agustín de Cochabalba bueno pero sonera entonces eran ingenieros menos algunos y ese momento también decía yo el de había ocurrido muy poco antes la masacre de San Juan en las minas con el gobierno dictatorial de y después constitucional de René Barrientz Hortún entonces hay una suerte de inicio de esa ruptura del famoso pacto militar campesino que él mismo había creado entonces se suman muchos factores para este momento de pero ya hablando para este momento constitutivo de la carrera de sociología pero hablando ya de la carrera misma yo creo que tuvo la posibilidad de reunir a lo más claro y esclarecido de ese momento entre la intelectualidad que estaba aquí en la universidad mayor de San Andrés y hay que calcular que la paz en general no solo era realmente el centro burocrático del país y el centro político del país todo ese centralismo que ahora se critica etc estaba totalmente manifiesto aquí todo se resolvía en la paz no había todavía esos polos tan claros como los de Santa Cruz propio Cochabamba etc que emergen después como posibilidades todo estaba centrado en la Bolivia era la paz todos del interior de todos tenían que venir aquí para poder estudiar para poder otra situación también no por eso remarco lo de la paz y bueno una cosa que noté también es que no solamente había esta constitución de gentes comprometidas que fundaron la carrera estaba este profesor Pablo Ramos Mario Miranda Pacheco Marcos Domic que era psiquiatra de medicina digamos el ingeniero Carvajal de ingeniería o sea se sumaron muchas otras fuerzas comprometidas con el aspecto social que vinieron a derecho bajo la dirección de este doctor Jaime Moscoso y después eso remata unos añitos después de la fundación decíamos de la carrera de sociología del 70 como decano primer decano el padre Mauricio de febre en este momento también habría que destacar los estudiantes que entran a esa carrera a esa aventura nueva digamos eran gente realmente por el propio tiempo del que estoy hablando comprometidas es decir gente que intuitivamente veía que la salida era por los sectores populares pero no había organizado su pensamiento no había sistematizado su conocimiento como para contribuir desde la intelectualidad a ese propósito o sea es como ustedes los estudiantes que entran un tanto intuitivamente es decir tienen compromiso con los pobres tienen sensibilidad social etc es una cuestión más subjetiva que objetiva la que decide por qué se estudia sociología después del siguiente un año dos años uno sabe qué es la sociología y cómo puede servirnos a nuestra iniciativa pero antes es una intuición una vocación es una predisposición natural solamente y eso había sin duda en esos 15 o 20 estudiantes que eran los primeros eran gente que sabían lo que no querían pero no sabían todavía bien lo que querían no querían dictadura no querían explotación obrera no querían discriminación social no querían injusticia social etc pero todavía sus almas no entendían qué es lo que querían proponer para superar esto en ese sentido llanamente y yo creo que hasta la actualidad hay tantas pues director de la carrera de sociología del instituto de investigación sociológica todos aquí en la carrera y eso sí no ha variado es decir los estudiantes que vienen vienen con esa vocación con esa con esa sensibilidad social es decir yo creo que ese es nuestro es nuestro examen de ingreso ¿sí? en mi tiempo se daba examen de ingreso pero aquí se da examen de ingreso yo quiero decir en ese sentimiento el que ha escogido sociología ya quiere decir que tiene cierta vocación social cierta predisposición no está viniendo digamos de manera rápida a un proceso de acumulación de capital sino de conocimiento ¿sí? entonces de por sí esa gente ya es ha hecho su examen de ingreso al escoger solo la carrera de sociología bueno por eso es que no creo tampoco tanto en esas encuestas porque creen si estoy pensando ya un tema más actual de por qué estudian sociología qué oportunidades de trabajo hay etcétera eso no vale mucho para la sociología este es un criterio personal sin duda ¿no? si no es por el lado del mercado que vamos a descubrir cómo es es como Marx explicaba en la introducción a la crítica de la economía política dice la producción determina en última instancia incluso la demanda y el consumo no es a la inversa claro que influye también pero no es a la inversa no es no es la demanda la que determina en última instancia la oferta lo mismo ocurre con el sociólogo es decir no es no es que vamos a poder determinar qué tipo de sociólogos necesitamos y cuántos sociólogos necesitamos para Bolivia y en qué áreas de especialidad por la línea de la demanda es más bien por el lado de la oferta es decir el sociólogo tiene que ganarse su lugar no hay un lugar establecido para el sociólogo y luego estudiar sociología más bien el sociólogo va de en su perfil profesional que es de conocimiento de la sociedad va a descubrir qué es lo que falta para entonces va a ofertar un intelecto y eso va a hacer crecer la demanda del sociólogo no es al inverso pero eso es un criterio personal creo que de algún modo validado en 30 años de experiencia dentro de la universidad o sea por eso es que digo un buen sociólogo es decir un estudioso objetivo de la realidad un profesional capaz de plantear alternativas basadas en esa realidad va a tener oportunidades de trabajo en las especialidades que tenga no es que el trabajo lo va a buscar a él él tiene que buscar el trabajo dicho de otra forma entonces eso hay que tener conciencia de que uno estudia no parece hay tantas especialidades dentro de la sociología que son virtualmente sin contarles por eso es que no debe quedarse el sociólogo en una visión que decimos ahora medio en broma de todólogo no sé no en especializarse porque es un cambio tan grande pero es escucharla el requerimiento de la sociedad donde sea el más necesario entonces el sociólogo más que muchas profesiones crea su propio trabajo entonces en este sentido no creo que se pueda avanzar mucho con esas visiones más tecnocráticas de encuestas de demanda etcétera si hubiéramos preguntado estaba hablando hace un rato del año 1967 en una encuesta y necesitábamos un teórico como Sergio Amaraspas seguramente no hubiéramos encontrado una respuesta positiva toda la gente habla de su emergencia del momento de sus reivindicaciones de su salario de empleo no está teniendo esa visión que nos faculta a nosotros de mirar desde el pasado el presente y poder objetivamente visibilizar el futuro mejor por supuesto y de cambio y esto hablando de cambio eso también la sociología aquí como en toda América Latina nació con un paradigma del cambio social o sea no es una disciplina neutral como se piense nació con un compromiso en América Latina sobre todo eso es todo lo que fue la el pensamiento social de la separo del proteccionismo de la economía de la industrialización de los países estaba ligada a la teoría de la dependencia a la teoría del desarrollo entonces nunca fue y a la teoría por eso decía del cambio social este variaba entre rasgos de este de desarrollismo hasta la revolución socialista pero siempre estuvo dentro de la necesidad de un cambio de los países subdesaludados de esa manera yo pienso que podría ligarse ese momento constitutivo con la con el momento actual y en el momento actual habría que finalmente decir que ustedes tienen la suerte de vivir una nueva oportunidad de cambio que se ha presentado en la historia y a esto quería también recurrir otra vez a Sergio Almaraz que él decía que no debe no se debe confundir el tren con el maquinista es decir el proceso con el gobierno nadie nadie va a negar que en Bolivia sobre todo a partir del 2005 y gestándose desde el año 2000 de la guerra del agua ha habido un proceso o sea ha abierto un proceso de posibilidades de cambio esta vez de repente empezando a la inversa de la revolución nacional del 52 que empezó por la parte estructural de la tenencia a la tierra de la nacionalización de las minas etcétera la parte más económica en cambio este proceso empezó por recuperar eso que no había cumplido la revolución del 52 la descolonización el cambio de mentalidad la autoestima de nuestros pueblos indígenas originarios por la relevancia de que nosotros mismos tenemos que construir nuestras posibilidades de desarrollo en función a nuestra propia visión del mundo eso no nos puede regalar no podemos importar tenemos que crear y eso ese cambio es innegable se ha dicho que es más simbólico que se yo pero es lo que faltaba ahora en esta distinción que hace Sergio Almaraz entre el tren y el maquinista lo que yo llamaría el proceso de cambio del gobierno de cambio es importante el gobierno puede tener como en ese escaparate que hablaba Sergio Almaraz cosas buenas cosas malas equívocos aciertos etcétera pero nosotros no podemos escoger solamente de lo bueno y lo malo tenemos que ver como proceso y en ese proceso que posibilidades tenemos de contribuir y para no mirar del balcón porque lo más fácil es decir bueno el gobierno se ha equivocado ni este ni este ni el otro y no nos estamos acordando del proceso que es abierto hay gente como yo que de repente ha esperado 50 años para que esa nueva oportunidad que no se puede hacer cualquier cosa en cualquier momento lo que nadie puede negar ahora es que hay oportunidades de hacer cambios y si no se hacen eso va a ser responsabilidad nuestra ¿no? eso es lo grave no es suficientemente la crítica al gobierno sino fijarse en el proceso que de repente estamos desperdiciando el proceso hay que ver siempre de esa forma positiva otra cosa para el momento actual que veo que es importante puede ser también una guía de por donde van nuestros estudios es que el en momentos de crisis los países subdesarrollados y de América Latina en particular han tenido increíblemente oportunidades de aprovechar esas crisis pongo el caso de la segunda guerra mundial en el Brasil en la Argentina hubieron procesos de defensa nacional y patriótica que independientemente que los como el caso de Perón que lo tachen de fascista que se yo dijo no la guerra necesita carne y el mayor productor de carne sin duda era la Argentina casi monopólicamente en el mundo y bueno yo voy a vender la carne al mejor postor si me pagan más Hitler que los aliados yo le vendo a Hitler y pudo tener un precio importante de esa carne y con eso se hizo la industrialización en la Argentina del Brasil lo propio etc. pero en el caso boliviano es decir por apoyar a los aliados nos regalamos el estadio que después se volvió una reserva en el propio Estados Unidos que servía para hacer bajar y subir los precios del estadio cuando ellos solamente amenazaban con ese stock guardado de la guerra igual por ejemplo ahora vivimos la crisis del cambio climático la crisis de la seguridad y soberanía alimentaria ayer nomás hemos visto que en Cochabamba el presidente Chávez con el presidente Evo Morales han dado una importancia sustantiva a este tema alimentario me ha gustado mucho en particular a mí que hasta Chávez se vuelve un poco sociólogo rural por la afinidad que tiene con mi especialidad pero el hecho nos está mostrando que aún en esa época de crisis podemos aprovechar pongo ejemplos en Bolivia actualmente se usa según los cálculos más optimistas el 15% del recurso de agua dulce para riego o sea de nuestra capacidad de 100 de un ser 15% en las estimaciones más optimistas de los sistemas de riego micro riego grandes represas etc. entonces el de poder ir con programas de riego como el gobierno está priorizando actualmente está incidiendo de manera directa ustedes saben que el riego no solamente garantiza una producción agrícola incluso en algunos casos puede duplicarla se puede hacer un cultivo de verano y otro de invierno entonces tiene una posibilidad gigantesca claro que esto apoyado por tecnologías nuevas de semillas mejoradas etc. entonces tenemos un campo muy grande en los últimos años hemos visto fenómenos que en el caso nacional concreto durante el fenómeno del niño hay sequía durante el fenómeno de la niña que inmediatamente después hay lluvias de lo que se trata del riego es de cosechar esa agua del fenómeno de la niña para el tiempo del fenómeno del niño ¿si? ese es nuestro mejor acomodo al cambio climático que podamos hacer se traza naturalmente los últimos como ya lo están haciendo nuestros campesinos si como saben que la lluvia viene más tarde siembran también más tarde ahora en abril se van a aparecer los chocos cuando ya había en febrero ¿no? bueno pero no no se trata de entrar en cuestiones técnicas en este momento pero es ese hecho de cómo hasta el momento de crisis si no conoce las posibilidades del país puede tener digamos salidas posibles incluso en un extremo yo he escuchado decir a un meteorólogo en la Universidad Mayor de San Simón de la Facultad Técnica que en ese extremo que se habla de que pueda subir en algunas décadas incluso dos grados de temperatura del planeta el calentamiento global que se llama el altiplano nuestro que es un territorio bastante grande tuviera según esta versión 100 días menos de helada actualmente se tienen más de 200 heladas al año lo que dificulta mucho el cultivo en el altiplano pero si disminuye la helada habría más posibilidades incluso agrícolas entonces hay que ver también esos lados y nuestros alimentos que tenemos posibilidades de cubrir nuestra demanda alimentaria siendo una población tan pequeña podemos también ser un exportador de alimentos está en nuestras posibilidades y todo eso que se dice del empleo de que no hay programas productivos etc estamos fincados por ese lado en la industria estamos muy retrasados pero en la agricultura tenemos posibilidades reales de sustituir la importación de trigo que actualmente somos trigo dependientes sustituir ahora superar esta crisis del maíz el maíz nos hemos dado cuenta que es una cuestión básica porque el boliviano en la actualidad en un 80% de su alimentación que come come pan fideos que es trigo y come pollo que su base es el maíz duro no es su base alimentaria el pan tiene que ir por maíz y por trigo no hay donde perderse entonces son ese tipo de cosas sencillas que se puede descubrir pero viendo objetivamente nuestra realidad nuestras posibilidades tal vez Zabaleta Mercado decía que en un momento de crisis es donde mayor posibilidad de conocimiento se tiene de la sociedad pero yo diría que en un momento de crisis también se descubren las oportunidades reales de desarrollo que tiene el país cuando faltan las cosas cuando hay emergencias cuando hay marchas cuando hay colas uno empieza a pensar y de repente puede dar soluciones positivas y eso es ¿cuál es el rol en los primeros años por ejemplo de la constitución de la carrera? ¿cuál es el rol que ha cumplido? ¿en qué aspectos ha participado? ¿cómo ha sido su participación? claro en el momento digamos constitutivo lo que va del 67 al 71 yo diría del año 1967 al 71 el recurso el recurso humano que disponíamos tanto de profesores como de estudiantes era como he señalado gente con una vocación de servicio a lo social comprometida con los sectores populares entonces naturalmente en ese momento que se plantea después para dar un ejemplo después de la guerrilla de Teo o de Che Guevara viene la guerrilla de Teoponte cinco o seis estudiantes de la carrera de sociología fueron a formar parte del ejército de liberación nacional en la guerrilla de Teoponte entonces los que me estoy acordando está Juan José Saavedra Carlos 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 bueno después estaba un joven Reboiro bueno no recuerdo de todos pero tengo escrito en alguna parte esos relatos después también inmediatamente después en la constitución de la de la Asamblea Popular a mí no me parece casual que la facultad de sociología con decano que lo nombramos decano ahí a Mauricio Leferre al sacerdote decano se fundó en el aula libre del monobloc y van a creer ustedes que casi simultáneamente se forma la Asamblea Popular en el aula libre de la Universidad también en esa aulita que conocen ustedes a la entrada y de ahí suben al al palacio legislativo actual donde se constituye la Asamblea pero se formó ahí en la propia casera y muchos de sus participantes ideólogos eran profesores entre ellos Guillermo Lora era profesor de Historia Social de Bolivia era que él era el ideólogo en realidad ese poder dual de la Asamblea o el estaba también toda la todos los partidos políticos de izquierda verdaderamente representados en la carrera no estaba el Partido Comunista ML de Chinos que decíamos el Partido Comunista de Bolivia de la línea estalinista peyorativamente en la ciudad como eso había representantes del ELN dicho de las partes más radicales del trotskismo estaba también ahí nada menos que con su jefe Guillermo Lora de profesor y director de la el primer director de la revista de temas sociales de la carrera de sociología era Guillermo Lora y ahí confundían todos y eso es tal vez vale la pena aquí decir si algún mérito gigantesco que tenía el padre Grefene era el de poder haber unido a toda esa izquierda en la carrera de su gobierno porque ahí estaba la democracia cristiana revolucionaria estaba el Partido Comunista Chino el Partido Comunista de Bolivia estaba grupos de izquierda nacional como éramos nosotros como el grupo revolucionario octubre yo de estudiante tuve la oportunidad de fundar octubre con el grupo revolucionario octubre que era de izquierda nacional por ejemplo con Silvia Rivera que era también de ese partido o grupo claro que ahora ya ha debido olvidarse un poco de eso pero estaban todos y la particularidad del EFEB era de poder haber unido entonces que en ninguna parte estaban unidos ni en las minas ni en la COG pero en sociología sí y a esto llegó una playada de nobeles sociólogos son los que estaba Arauco Jaime Gergara el propio Jaime Paz Zamora que por entonces tenían coqueteos con el partido comunista chino del motete Zamora o sea estaban todos y los estudiantes lo propio tenían sus afinidades con los partidos pero todos de izquierda por eso es que después el golpe del 71 que es parte también del momento constitutivo yo digo que es del 67 al 71 el 71 cae el golpe de Estado el Bancelato que se conoce que tiene una larga vigencia después hasta el 78 eventualmente hasta el 80 donde hay el otro golpe ya también del Estado de García Mesa que se dio pero no es casual entonces que la Cáceres de Sociología virtualmente un año yo diría desaparece tanto de estudiantes como de docentes casi sin excepción todos los docentes salen al exilio y de los estudiantes por lo menos los dirigentes etc salen al exilio o tienen que meterse a la clandestinidad al año recién de abrirse la universidad ya intervenida recién la Cáceres de Sociología ¿por qué? porque no había con quien abrir digamos pero y ahí surge una nueva generación la que entra en el post-71 y de otras características y de otras características y a otro modo tienen que nace ahí yo creo unos docentes y estudiantes de la nueva situación de la dictadura de la dictadura pero siempre comprometidos por eso es que después aparecen también ya en la etapa acá democrática aparecen grupos también de izquierda radical no es casual que haya estado en parte el NLTK o lo que o el este grupo que llevaba el nombre del hermano de Jaime Pazamora ¿cómo se llama? CNPZ ¿no? Néstor Pazamora Néstor Pazamora también estuvo en la carrera y ahora esto es lo que estoy seguro es que no podía faltar de este proceso que hemos hablado ahí están un par se dice que es hasta un gobierno medio de sociólogos con la cantidad de gente que está comprometida ahí ¿no? o sea que nunca ha estado una carrera fuera de compromiso con errores así obviamente con todo fenómeno social pero yo creo que eso no se ha perdido y se mantiene constante ¿no? de nuevas formas nuevas de tácticas nuevas ¿no? pero yo creo que en gran parte ese reto también hay que ahora que se discuten temas tan delicados como de la el verdadero sentido de la autonomía universitaria del co-gobierno con los defectos que ha tenido como defender desde la parte científica académica eso como defender el presupuesto universitario o sea obligación que tiene el Estado de la universidad pública etcétera sociología también tiene que llevar su palabra ser una suerte tiene una obligación de ser una guía en esa ser una vanguardia digamos en esa y eso solamente se puede hacer con un pensamiento claro con un pensamiento que parta de lo que existe en realidad lo que decía al principio quien no sabe que la autonomía universitaria ha procurado la apertura de estos momentos democráticos ha contribuido a eso pero también en su seno mismo ha formado burocracias insensibles logias de profesores que se autodefienden todo esto solo mirando esa realidad nosotros podemos plantear una superación dicho ya de paso la autonomía defender la autonomía va a ser que nosotros podamos superar internamente nuestros propios problemas precisamente la autonomía quiere decir que los temas tenemos que resolver nosotros no desde afuera y es un reto en el cual puede constituir mucho lo que oye una consulta y una pregunta también sabiendo que el observador que usted tiene de haber visto en la casera de su constitución haber sido estudiante docente aparte de usted que personaje destacaría de la casera todo este proceso desde estudiantes desde docentes no solo siempre desde el valor académico intelectual sino hasta este compromiso social que se tiene no lo primero es Mauricio de Febre sin duda que era de una calidad humana muy grande de un compromiso con los pobres demostrado yo creo que ese fue el signo un poco que marcó la idea de que de la necesidad de la unión de la izquierda la necesidad de nacionalizar nuestra propia izquierda el pensamiento se pueden importar ideas se pueden importar como decía Tamay pero técnicas tecnología ciencia pero lo que no se puede importar es una conciencia eso tiene que surgir de nosotros eso no va ponerse de la influencia externa yo creo que mucho de eso tenía al entender nuestra parte más sustantiva de ese momento al minero de Febre entendí el país creo que eso también vale un poco de Zabaleta Mercado que ha sido profesor también de la carrera Zabaleta Mercado en alguna charla en México unos tiempos de exilio y yo le escuché decir bueno en una reunión que teníamos los bolivianos ahí en México yo estaba estudiando la Flaxo de México por entonces y alguien dijo ¿quién conoce realmente Bolivia? no que él que lo respetaba mucho habló de ese Almaraz que ya estaba muerto pero él dijo no ahorita pero estamos hablando de ahora y él no que a nadie se le ve ni a él en el exilio dijo Jorge Dandley que es ustedes han estudiado el sindicalismo campesino que estudió en el tiempo de la revolución del 52 y post-50 el sindicalismo el dinero etc este era un antropólogo que su test de doctorado es ese libro tan famoso que se llama el sindicalismo en Bolivia y bueno le pregunto ¿y por qué Jorge Dandley? y él contestó una cosa que nunca me olvidé y dijo porque conoce Crisa y efectivamente él 40 años estudió Crisa este tipo nadie conocía seguramente más Crisa que él pero en la óptica que tenía Zabaleta está en su metodología del conocimiento él dice que para conocer el mundo tenemos que conocer Bolivia no es a la inversa pero un poco hablando de este Jorge Dandley y yo hablando de Mauricio si él conocía la vida del minero podía conocer Bolivia pero conociendo bien algo en ese sentido no sé ¿por qué? porque el conocimiento también está metido en compromiso está todo no solamente el de leer mucho sistematizar el conocimiento recoger la información primaria sino el compromiso no no está separado de eso y bueno viendo las preguntas que es mejor decir pues que hay entre nuestros profesores establecer primero pero también fue profesor Guillermo Lora un nombre aparentemente intransigente pero de una intransigencia que era digamos en su remate también él mostraba la propia realidad a ver si le explico él decía juzgando al gobierno de Juan Rota Torres decía él es un pequeño burgués revolucionario etcétera pero fatalmente la clase media va a acabar sumida al imperialismo porque no no le corresponde ese papel es que el papel le corresponde a la clase obrera y a los mineros que son su vanguardia de repente él tiene razón al decir que la clase media en el poder fatalmente va ante el poder imperial claudicar pero dentro de esa posición que es real de repente a largo plazo es como el 52 el MNR es revolucionario hasta el 64 pero después va hasta ser una caricatura de nacionalismo que es Sánchez Rosado ya no es nada cuando Don Juan Echimoquendo dijo no Gonzalo Sánchez Rosado es nacionalista pero de Estados Unidos o sea que ya llegó a otro lado pero de ese momento Lora tenía razón de repente de decir este nacionalismo del MNR que surge derrotado a la oligarquía al ejército que tenía la disponibilidad total del país pero como es dirigida por una pequeña burguesía va a claudicar y de ese momento tienes razón que 50 años han pasado de transformación que él ha visto desde el balcón no tenía la razón que se ha hecho con el país ahí está la cosa eso que lo diferencia de Sergio Almaraz y lo que lo diferenciaba también de Sabaleta basta leer el libro de Sabaleta El desarrollo de la conciencia nacional que escribe su primer exilio en Montevideo ¿no? entonces bueno ha habido hemos dicho ya Lefebvre Guillermo Lora Sabaleta Mercado ha sido Sol Jaime Pazamora que hay que ver siempre a la gente en sus luces y sombras no hay cosas extrañas nadie puede negar que el gobierno de Jaleme Pazamora es el único presidente que fue a dar fue donde los propios campesinos indígenas del oriente en su marcha por la dignidad hablar con ellos de presidente a presidente de los originarios y el del país o el primero que dijo que le costó también la propia presidencia seguramente el primero que dijo que la coca no es cocaida no solamente hay esto de que tendió el puente de con cadáveres etcétera y ese aliopo siempre hay y ahí está la facultad del sociólogo uno de ver esa realidad esa complejidad de la suya y así bueno pero también un hombre muy inteligente fue este que mencioné al principio que después trabajó 30 años en la universidad de México que estudió uno de los exilios se quedó pero nunca se olvidó de Bolivia que es Mario Miranda Pacheco el mono Miranda que era también un hombre realmente extraordinario un orador perfecto de de clases nunca he escuchado clases más maravillosas que de él en la pizarra o de no pero de esto no habría que excluir también a Pablo Ramos gran pedagogo que ha sido nuestro profesor a bueno en tiempos buenos hasta gentes criticadas y ahora todavía hay gente como Marta Jarniqueras y nuestra profesora de la línea atuseriana vino aquí de pasante después bueno profesores ya nuevos yo quiero una cosa que me parece ya de anécdotas realmente es que no conozco un caso como el que ocurrió a Silvia Rivera y a mi persona de ser docente de la carrera de sociología siendo alumnos se dice que es extraordinario que sean los egresados profesores que hubo una temporada también pero nosotros fuimos profesores de alumnos de último curso dábamos clases a los de primero creo que eso no me han contado en mi antigüedad por si acaso pero Silvia tiene ese mérito desde niña desde jovenzuela haber sido docente investigadora y yo en parte también a pesar que hice también una carrera en el aparato del estado desarrollo de comunidades que era una oficina muy particular a la que debo también esa inclinación a mi especialidad de rural y después han habido pues profesores que incluso después posteriormente cuando ya se estudia la sociología y el sentido estricto indudablemente el profesor Salvador Romero Pítari es el que realmente nos enseña a los clásicos verdaderamente a beber dunque incluso pársos después hay profesores ya no vemos que es difícil buscarlos porque todavía son actualmente profesores pero que sin duda han contribuido y tienen y actualmente pues creo que esto que liga el pasado que estamos hablando con el presidente actual sin duda Silvia Rivera es uno de nuestros los hemos incorporado también a intelectuales que con este criterio que ha prevalecido creo siempre en la casa sobre todo en la fundación donde no había sociólogos estábamos haciendo sociología entonces el criterio que era el sociólogo es el que hace sociología y eso creo que ha prevalecido mucho y no de cómo podrían haber sido unos profesores Álvaro García Linnera o filósofos como HCF Mancilla o son si hacen sociología son sociólogos no hay que tener ese esquema más bien el sociólogo que no hace sociología no es sociólogo es al revés y hay también de esos casos como toda profesión y bueno de profesores me estaba acordando de Carlos Carvajal del Partido Comunista actualmente creo que es que solo hay dos militantes del Partido Comunista ¿no? este Dominic y este Carvajal pero eso es el problema pero él era profesor de Matemáticas y me acuerdo como éramos tan chicos yo no he visto en otro caso era que tomen el examen se daba oral de Matemáticas en Pizarra pues ahí no había el que sabía sabía hágame una ecuación de segundo grado con tres incógnitas y uno en la Pizarra tenía que hacer o se togaba cosas de ese tipo de ese tipo también me acuerdo también los profesores yo he mantenido en parte eso del examen oral por lo menos el examen final pero ese era lo más común Pablo Ramos este de Economía también que era un gran profesor Pablo Ramos Eduardo Nava Morales dio alguna de esas historias de las ideas económicas era también brillante profesor Rora que era muy documentalista yo creo que es la única persona que conocimos que tenía una colección de todas hacen bibliotecas por especialidades por este debe ser uno de los pocos que tenía un archivo de panfletos por ejemplo ¿quién archivo de panfletos? nadie solo Guillermo Rora debe ser o sea de todos los partidos los manifiestos las cartas las revistas los panfletos coleccionaba el polo líneas políticas fuera de todos los libros y de todas estas cosas pero hemos tenido gente muy en las épocas duras también